Música Música ¿No pueden faltar? Música Y a la familia Luis y a la familia Linsanis La familia Siobras Música 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 vamos a enseñar para los que están iniciando, hay que iniciar tranquilo, queremos pasarla bien, eso, se le queda encima, hay que tomar tranquilito, tranquilito. ¡Vamos! 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 Y a todos los amigos de Córdoba y Torra, ¡Adiós! ¡Qué bonito bonito de Gonzalo! A ver si van a saber de las fileras. ¡Vaya de linda tierra! ¡Gracias por ver el video! ¡Y ven! ¡Incidado esto! ¡Suscríbete al canal y activa los videos! ¡Otraiona! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!